...se enfrentará a la escuadra de Quillota por el grupo 7 en la segunda fecha de este regional. Estamos ya viendo imagen de las selecciones de Olmuey, de Belloto que están ahí en el círculo central para en cualquier momento dar comienzo a este compromiso que estaba pactado para las 12 horas pero bueno, día domingo, día del niño, se retrasó un tanto el inicio del compromiso pero ya está por comenzar. Ya están los jugadores en la cancha y también por supuesto el juez principal de este compromiso. Estarán los comentarios acompañándonos acá. Buenas tardes, soy José García y en las cámaras estará Sebastián Guajardo. Así es, José García se está en los comentarios. Y nuestro amigo Sebastián Guajardo. Sebastián Guajardo, en la cámara. En la cámara ya están jugando el conjunto de Olmuey y la selección de Belloto en estos primeros instantes en este amistoso acá en el Estadio Municipal de Olmuey. Vamos rápidamente con las alineaciones del local y del forastero. Por supuesto, vamos con el Olmuey. 22, Javira Larrazañaga en portería. 2 para Claudia Lezana. Lezana. 16, Delia Carvajal. 3, Krishna Vilches. 15, Javira Brown. 8, Mariel Leiva. 17, María Canales. 12, para María José Vilches. 10, Emiliana Vidal. 14, Krishna Espinosa. Y con la 11, Margarita Ponce. La oncena del conjunto local que viste Cazaquilla Blanca, patrón de medias negras. En esta oportunidad, el seleccionado de Belloto, que viste de naranja, camiseta de pantalón y medias azules. 1 para Teresa Bilbao en portería. 10, Yarela Villegas. 6, Yegelín Mella. 4, Daska Reyes. 12, Tiare Díaz. 5, Ariane Díaz. 8, para Michelle Fuentes. 9, Rosa Enríquez. 15, Jocelyn Nostroza. 13, Diane Sosa. Y con la 7, Tabata Gómez. La oncena del conjunto de Belloto. Bastante diezmado vemos al equipo de Belloto en las últimas presentaciones que tuvo. Sobre todo en el choque que tuvieron en el estadio Estero Viejo hace un par de semanas atrás. Donde derrotaron por la cuenta mínima al seleccionado Dolmue. Y también un partido de preparación de esta selección femenina. Aquí están jugando los primeros instantes. Tenemos un minuto de partido, casi dos de la primera etapa. Un partido que todavía entra en su etapa de transición de los primeros instantes. Sí, en este momento todavía estamos en los instantes donde ambos equipos se están analizando todavía. Todavía no se ve un predominio de Belloto ni tampoco de la selección de Dolmue. Como decías tú, la selección de Belloto en la vez pasada derrotó a la selección de Dolmue por un tanto a cero. Sí, en un polémico gol sobre el final donde una de las ausentes que tiene el cuadro de Belloto, la Nacha León. Tiró la pelota entre medio de las jugadoras y se lanzó entre medio y el juez se cobró, la jueza en esa oportunidad cobró penal. Y que a la larga solamente marcó el último gol del encuentro que fue el único que marcó la diferencia en ese partido. Que fue muy parejo con una selección de Dolmue que ya la hemos visto en varias oportunidades. Muchas de ellas participaron en el comunal defendiendo los colores de los Narváez y del Venado. Sí, exactamente. Entonces ya teníamos conocimiento de varias de las jugadoras de muy buen pie en el tren de los juegos. Acá la pelota se transita por la mitad de la cancha, se rota el balón en el conjunto local. El conjunto de Olmue, para tratar de hacer fútbol, lo va presionando. Ahí Tabata Gómez, una de las delanteras que tiene este conjunto de Belloto, perteneciente a los registros del club El Sauce. La pelota es la mitad de la cancha, trata de intentar meter un pase profundo. Está habilitada Tabata, va Tabata, pero viene bien en el cruce. Delia Carvajal, insiste Tabata Gómez ganando la pelota, toca el balón hacia atrás. Se refugia con Michelle Fuentes, busca a Jacqueline Mella primero, lo va cerrando. Marlene Leiva le quita la pelota y sale rápido el conjunto del muy buen pelotazo profundo. A ver, es rápida la defensa del cuadro de Belloto. Primero Ariane Díaz, una muy buena marcadora que tiene este conjunto junto con su hermana Tiare. Están ahí haciendo dupla de centrales. También vemos a Jocelyn Nostroza y Daska Reyes. Son las cuatro que conforman la última zona del conjunto de Belloto. Aquí buscaban a Canales en un saque lateral, va recuperando el cuadro de Belloto. Largo, pelotazo arriba, profundo. Ahí está devolviendo el balón en la mitad de la cancha. Quedándose con la pelota Javiera Brown. Una de las últimas que llegó a esta convocatoria. Hoy día acá al recinto de Olmue, igual que Tabata Gómez, que fueron las últimas que se hicieron presentes para estar en este partido. El balón abierto por el sector de la izquierda. Balón que se va afuera. El saque de costado que favorece a la escuadra de Belloto. Estamos viendo un entretenido partido en realidad. A pesar de que todavía no tenemos jugadas de peligro en ambos arcos. Ha estado un poco centralizado el partido. Pero hemos visto jugadoras que están destacando desde ya como María Canales. La pelota que te echaron a correr a esta chica, Fonse. Que luego alcanzó a llegar y llegó de magnífica forma a la defensa del Belloto. Así es. Aquí la pelota otra vez está fuera de la cancha. Normalmente será de costado. Ahora sí pertenece al cuadro de Olmue. Recuerda, estamos en vivo e indirecto desde el estadio municipal de Olmue. A través de AP News. Radio María Elena de Olmue. Y también Baby Sport para el Belloto, Quintuel y Alemana en todos los alrededores. En esta transmisión de este partido amistoso entre Belloto y Olmue. Luego seguiremos con el grupo 7 regional entre Olmue y Quillota. Ayer estuvimos en Nogales para el mismo grupo que completan la zona. Donde Belloto en sub-17 derrotó a Nogales por 1-0. Y luego en la adulta el cuadro de Nogales se hizo fuerte y derrotó por 4-1 a la selección de Belloto. Ahora Olmue enfrenta a Quillota en dos selecciones que tuvieron buena presentación en el primer encuentro. Acá Jacqueline Mía trataba de jugar la pelota. Bata Bata Gómez no puede. Le logran sacar la pelota de Milena Vidal. Vuelve la pelota sobre la mitad de la cancha. Va a buscar la pelota a Tiare. Tiare Díaz. Balón que se disputa por el sector de la derecha. El ataque de Belloto izquierdo defensivo del conjunto de Olmue. Saliendo limpiamente hacia el centro de la cancha. Tiare Gómez que recupera. Viene nuevamente Jacqueline Mella. Viene Mella. El pase profundo jugando a Tabata Gómez que se perfila por el remate. Le quedó algo larga la pelota. Al golón que rebota. Y una mano de Tabata Gómez. Así lo señala el juez del partido. Y es tiro libre para el conjunto de Olmue. En estos primeros instantes. 6 minutos de este primer tiempo. Cuando se va al piso. Una jugadora de Olmue. Recupera Tiare Díaz. Que lograba tocar. Pero sin compañía. En el fondo recupera bien la pelota. Salida del conjunto local. Ven el toque para Canales. Que pone fútbol ahí en la mitad de la cancha. María Canales. Buen pelotazo profundo. Pero ahí está Jocelyn Inostroza. Se va cerrando Jocelyn. Saliendo con Daska Reyes. Y otra vez con Inostroza. Abriendo paloma hacia el sector de la derecha. Nuevamente la salida con Inostroza. Levanta la vista Inostroza. Busca el pelotazo profundo. Acaba ahí profundidad en el pase. Tiare Díaz que vuelve a meter la terreno rival. Buscando a Tabata Gómez. Gómez que la controla. La pone contra el piso. Vuelve a tocar el balón hacia el sector defensivo. Buen pase profundo. Ahora al Carrerón. De Fuentes. Va cerrando en el fondo. El balón que rebota. Insiste otra vez. Va al piso. Muy bien. Se estira el piso Javiera. La razañaga. Y se queda con la pelota. La más profunda llegada al cuadro de Belloto. Sí. Es la jugada más profunda del conjunto del Belloto. Donde entró una pequeña falla defensiva de la selección de Olmue. Donde también logró solucionar la portera de la selección. Que estaba quedando a tras pie en ese rebote. Javiera. La razañaga. La razañaga. La razañaga a la portera. Número 22 del cuadro de Olmue. Balón por el sector de la derecha. Quiere profundizar el conjunto local. Balón fuera nuevamente. Otra vez. Repondrás de la banda el cuadro blanco de Olmue. Recuerda. Estamos en vivo y en directo a través de AP News y Baby Sport. Este partido amistoso preliminar entre Olmue y Belloto. Preparándose para lo que será el regional de octubre. Y acá hay una tarjeta amarilla. El juez le muestra la tarjeta amarilla a Krishna Vilches del cuadro de Olmue. No, no, al revés. La tarjeta fue para la jugadora de Belloto, ¿no? Sí, exactamente. Fue para la jugadora de Belloto. No me fijé en la jugada. Puede que haya sido por reclamo. Por reclamo, sí. Es más que nada. Creo que la chica tiene la camiseta número 10. De acá no alcanzo a ver porque los chones no tienen... Claro, no tiene número 10. Pero ya se va a girar. Ahí está. En la primera amonestada del partido, la número 9. La número 9, Rosa Enríquez. La amonestada en esta jugada. Claro, por reclamos. Bien acotaba el Seba Guajardo que está en la cámara. Con el gesto técnico, ¿eh? El diálogo, el diálogo que no corresponde. Pelota que está alta ahí en la mitad de la cancha. En la zargolla principal del terreno. Trata de ponerla contra el piso. Tiara y le pega largo arriba. En el fondo, sin problemas. La selección del Mue se queda con la plota y sale jugando por el sector de la derecha. Balón abierto para la capitana. Marlene Leiva. Estas de las que pudimos apreciar. Tiene muy buena el juego Marlene Leiva. Buen pelotazo por el fondo. Ahora a correr rápido. Viene el carrerón. Algo para Krishna Espinosa. En el fondo, Daska Reyes. Logra despejar la pelota sobre la mitad de la cancha. Y ahora infracción sobre Daska Reyes, me parece. Fue el piso. La chica Krishna Espinosa. Sanción al juez. Y es tiro libre que favorece a la escuadra de Belloto. Una escuadra de Belloto que lo que es la defensa ha funcionado bastante bien. Tiene una defensa bastante rápida. Sí, chicas que se conocen, que por ejemplo, yo soy Nostrosa, la conocemos de la Juventud de la Colonia. Están las dos hermanas, Tiare y Ariane Díaz. Que también juegan muy bien, sobre todo Tiare que hoy está con la número 12. Es una central muy rápida para llegar a los cruces y no se complica cuando hay que sacar la pelota afuera. Ahí está justamente ellas apagando el incendio en el fondo. En el fondo, exactamente. Entre dos jugadores de la selección del juez. Mira, fíjate en esta señora. La número 6. Sí. Jacqueline Meier. A Jacqueline Meier. Yo la he visto jugar ya un par de veces. Juega muy, muy. Tiene una técnica para el tiempo que lleva ella jugando. Logrado una, ¿cómo se llama? Una experiencia dentro del fútbol y tiene muy buen pie para jugar. También pertenece a los registros de Juventud Colonia. La señora Jacqueline Meier. Y la madre, como ella la dice, como la reconocen dentro del camerín. La mami de esta selección. Aquí un pelotazo largo para Enríquez. Se frena Enríquez, toca hacia atrás. Va a quedar a pegarle a puerta el remate que va largo arriba. Sin problemas. Tras el remate de Yarela Villegas. Se quedó con la pelota, la portera, la razañaga. Le ha costado a Olmue hacer fútbol para llegar con toques y jugadas combinadas al arco de Teresa Vistado en estos primeros instantes. Sí, ha estado más echado a Traor. Le ha costado mucho ganar el mediocampo para hacerle correr más pelotas a la chica Ponce. A Ponce y Espinosa y Espinosa. Claro, que han controlado bastante bien la defensa del Belloto. Ahora se lo está subando un forcito. Sí, hemos tenido un día de esos de aquellos que se va el sol, viene el sol ese abochonamiento que al final te deja como aplastado. Exacto, y en la cancha me imagino el calor que hace que tome el campo de juego con este tipo de ambiente. Exactamente, la cancha sintética también ayuda bastante a que la temperatura se eleve. Aquí la tiene Canales, se refugia atrás Canales, tocando el balón con Brown. Buen pase profundo por el sector de la izquierda. Descuelga ahí, quería girar. Controla sigue la pelota María José Vilches. Va Vilches, pelea el balón Vilches. Forcejea con Michel Fuentes. Otra vez el balón lo tiene en su poder, Emiliano Vidal. Toque hacia atrás, en la mitad de la cancha, Brown. Javiera, Brown y Canales. Gira Canales. Ábrese al sector de la derecha e intercepta muy bien Yarela. Villegas, la echa a correr Yarela. Villegas que viene, se la pide Enríquez. Sigue Yarela, se muestra Enríquez. Antes parece el toque. Cuando buscaba el espacio Enríquez, Yarela Villegas se demoró un tanto para meter el toque. Esto viene en el fondo cuando viene acá a la cara, está la posición de la tocanales. Venía de posición adelante. Ya la tenía, viste el árbitro, pero como es el nuevo reglamento, hasta que no toque la pelota, no se cobra la espalda. Un reglamento que a ratos, para este tipo de fútbol, donde no tenemos bar, donde no tenemos asistentes, me parece que es demasiado largo esperar que, porque a veces hay una pelota larga, y el jugador sale de la mitad de la cancha en posición delante y tiene que llegar a tocarla para que te cobre la posición delante, es como demasiado evidente el upside para esperar tanto rato. Sí, acá se tiene que exigir Teresa Bilbao, una pelota larga, sale bien con el nocturoso. Continúanlo. Claro, como tú dices, realmente hay unos tiros que deberán cobrárselos ahí antes, porque son tiros bastante largos que hacen que el jugador corra y al final se puede provocar hasta una elzana, pero es una pelota que no tiene sentido. La pelota llega mansamente a las manos de Teresa Bilbao, que juega rápidamente con Daska Reyes, la salida de Reyes por el sector de la izquierda, viene Reyes, Reyes trata de centralizar, buscando a Jacqueline Meya, primero Canales. La corrección ahí en el marcador. Muy bien a la tarde nuevamente, muy bien al piso, se tiene que esforzar Daska Reyes cuando, perdón, era Yarela Viñegas, para botar el melón fuera. La presidimos muy bien la chica. Ahora estamos viendo más, se fue más arriba la selección de Olmuella, porque empezó a presionar un poco más a la selección del pillote. Sí. Dale, ¿por qué? Dale. Dale, 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 dale. Dale, dale. Dale, dale. Realmente tuve una técnica exquisita a Jacqueline Meya, Jacqueline Meya, sí. ¿Ella solamente ha jugado acá o tuvo algún partido por algún punto de equipe? Ella fue seleccionada nacional. Claro, algo de historia sabía, pero supe, fue seleccionada nacional. Sí. Mira, qué interesante eso. De las primeras selecciones que se hicieron acá en selecciones chilenas. Exactamente, de las primeras selecciones que hubo en los años 50 más o menos, nosotros estuvimos conversando con ella y nos ahí comentaba. Pero tiene una técnica exquisita para jugar nacional. Bueno, ya quieren irme ya. Por ejemplo. Por ejemplo. Y ahí hicimos la corrección del marcador que estaba pegado con lo que habíamos visto ayer. ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Muy bellito, pelota larga, viene otra vez a la carga. ¡Dale, dale, dale! Viene el centro, Teresa Bilbao, que sale cuando metía la pelota hacia la zona del punto del penal. La chica Espinosa buscando a Ponce. Muy bien Teresa Bilbao para cortar el centro. Y ahora sí sale jugando por el sector de la derecha con Díaz. Nuevamente el balón de Fuentes, Fuentes Díaz buscando a Gómez. Despeje en la última línea. Esta posición del alto, claro. Venía de vuelta Margarita Ponce, sanciona a escuadra del encuentro y ese tiro libre que favorece a la escuadra de Belloto en el fondo. ¡Vamos, por fuera, por fuera! ¡Por la escuadra de ella! ¡Vamos, por fuera! Colón sobre la mitad de la cancha, vuelve a recuperar el balón. Cuadro de Belloto, pelea Enríquez. El balón, muy bien en la media vuelta, Vidal. Se equivoca Vidal, le regala la pelota a Reyes. Viene Daska Reyes, engancha a Reyes, se perfila para el remate. La pide ya que la inmedia por el centro. El toque es muy débil. Era buena la jugada, pero se quedó sin energía para el puntazo final. Ahora la pide retrocediendo a la capitana Marlene Leiva. Se va al piso y ese saque de costado que favorece al conjunto de Belloto, que se ha aproximado más al arco de la chica de la razañada. Sí, hasta el momento se ha aproximado más el Belloto a la portería. Olmuella tuvo una llegada también, que solucionó bastante bien la portería Bilbao, en un cruce que había hacia la chica Ponce. Pero ya, yo creo que se va a emparejar un poco esto, vamos con el transcurso de los minutos, o va a prevoluminar el Belloto. Vamos a ver cómo se dan las cosas. Vamos a ver si logra aparecer en el cuadro de Olmue. Y aquí, cuando intentó el despeje en el fondo, Vilches, Krishna Vilches, pasó a llevar ahí la pierna de la jugadora del Belloto, que quedó algo sentido, me parece. Que es la... Diane Sosa, me parece que es la que está ahí con dolor en su pierna derecha. O sea que, cuando justo despeja, queda ahí el pie en la parte del despeje, de forma muy casual, pero, claro, el dolor siempre queda. Sí. A pesar de ser casual, va a quedar doliendo igual. Aquí el despeje es en cualquier lado, fuera de la cancha, lateral, que parece nuevamente el conjunto de Belloto, Llarela, Villegas, para hacer efectivo el saque de manos. Busca Villegas a Enríquez, aguantaba la marca Enríquez, pero en el fondo, sin problemas, Carvajal la bota, en la cancha, recupera bien la pelota, el conjunto de Olmue, buen pelotazo profundo, buscando a Ponce arriba, en el fondo, se queda con el palón de Adriane Díaz, la bota por el costado, lateral, que pobreza la escuadra de Olmue, y con un pelotazo largo de la chica Emiliana Vidal, se ha ido acercando al arco de Teresa Bilbao, no sé. Sí, esto, lo que apela a la selección de Olmue es al pelotazo largo y echar a correr a sus dos chicas del punto, Margarita Ponce, y aquí la esquilosa. Buscando Enríquez, otra vez viene en el fondo, sin problemas, Delia Carvajal la bota fuera de la cancha, al saque de costado, que favorece al conjunto de Bellotto, ahí está, para jugar la del costado, Daska Reyes, ya juega Reyes, otra vez el despeque de Leiva, la capitana del conjunto de Olmue, más atrás, algo está pidiendo, lo que tiene que entregar, muy bien, a ver cuál le pasó a la chica de, un golpe de la mano, al parecer, si tiene sangre va a tener que clavarse la mano, por eso es el reglamento, porque el reglamento, el reglamento, el reglamento, el reglamento. Mientras tanto, aprovechamos de decir, la banca del Bellotto, está compuesta por Elizabeth Pinto, Fiorella Gio, con la número 11, con la número 18, Emilia Arnivera. O sea, es la banca que trajo el cuadro de Bellotto, en este partido amistoso, mientras que es un poco más nutrida, la banca de Olmue, ¿no? Claro, la banca de Olmue, está con la número 1, Deysi Ahumada, la 7, Elizabeth Cano, 5, Contanza Ponce, 6, Catalina Barahona, 9, Escarles Castillo, y la número 4, Antonia Enríquez. Las alternativas que tiene, nuestro amigo, Anastasio Palma, técnico de la selección de Olmue, en esta oportunidad, para enfrentar a este amistoso, ante el cuadro de Bellotto. Aquí viene Díaz, abriendo el balón para Fuentes, se quiere filtrar Fuentes en el área, pero hubo una infracción, dijo el juez, en ataque, falta en ataque, falta de Michel Fuentes. Claro, así cubre, sanciona el árbitro, un empujón de la, delantera del Bellotto. Sanciona el juez, estamos en el minuto, 21 ya de este primer tiempo. Estas chicas están, juegan por tiempo ahora, 30 minutos, si no me recuerdo, ¿cierto? Por ser amistoso, debería ser 30, pero generalmente juegan, 35, en el caso, jugarán 35, si no me equivoco. Ya, y mira, qué bueno saber eso. Hay cambio, en Olmue, parece que el problema es la muñeca, tenía la chica en la número 11, ojo, con Margarita Ponce, una de las delanteras, ya se prepara al borde de la cancha, la alternativa, en este partido. Cuando acá, tiene la chica Espinosa, gira Espinosa, toca del primer balón, con Leyva, otra para Espinosa, el que buscaba el centro, el despeje de Díaz, salida con Llarela, Villegas, viene Villegas, toque para Jacqueline Mella, que se alcanzó, con salida Leyva, cortó justo el circuito, en esa jugada, se prepara la número 9, Scarlett Castillo, delantera, para, el recambio, con Margarita Ponce, que salió, con problemas en su muñeca derecha, que tiene el hielo ahí, puesto ahí, está abajo, sentada. Cuando acá, maneja nuevamente Espinosa, la bota, va a otro taso de Leyva, largo, arriba, Díaz, en el fondo, Ariane, que la bota, queda para Tiare, primero Canales, no puede Canales, buen toque para que venga, Espinosa, quiere girar Espinosa, entre Daska y Díaz, le logran robar el balón, arriba, Jacqueline Meyer, el balón que queda ahí, dando bote, sigue Meyer, gana Leyva, Leyva, que toca hacia el medio, insiste, a través de Jacqueline Meyer, presionando la salida, toca hacia atrás, despeja bien la pelota, el cuadro del Mue, para hacer fútbol, la salida por el sector derecho, de Vilches, el balón que rebota, Jacqueline Meyer, con la mano de Jacqueline Meyer, dice el juez, y va a cobrar el tiro libre, cuando ahí está el cambio, exactamente, ingresa la número 9, Scarlett Castillo, y el reemplazo de Margarita Ponce, la primera sustitución, obligatoria, en el conjunto del Mue, sí, un cambio obligado, maneja la plata nuevamente, el cuadro del Mue, y viene Vilana Vidal, abriendo el balón para Leyva, despeje en el fondo, insiste a través, Vidal, Vidal la controla, toca atrás, buen toque de balón, viene Canales, tiene buen remate, Canales, a ver si le pega, cuarta Canales, ¡Palo! y siente el segundo, viene, estupenda la portero, que estaba todo en posición de alato, pero, que buena reacción, de Teresa Bilbao, que impidió el primero, buen remate, decíamos, Canales tiene buen remate, el balón se estrelló en el palo, y en la segunda instancia, fue Bilbao que le impidió, un gol, a pesar de estar todo inhabilitado, sí, excelente, la portera ahí, a pesar de estar inhabilitada, la chica es Carles Castillo, un gran remate, de esta chica, Marlene, le pega muy bien, se le da espacio, te clava un gol, la número, María Canales, María Canales, sí, tiene buen remate, pertenece a los registros del Venado, si no me equivoco, la chica Canales, la chica Canales, claro, pertenece a los registros del Venado, la primera jugadora, una de las que pudimos apreciar, en el intercomunal, que se hizo, entre Ormuel, y Machi, Bellotto, y Villalemana, hace un par de meses atrás, donde la final, la jugó, el sauce de Bellotto, contra, el equipo de, Alto Floría de Equipo, y el Venado, si no me equivoco, ocupó el tercer, en el partido de preliminar, en esa tarde, que se jugó ahí, en Villa Alemana, en el estadio Arfa, Villa Alemana, buen pase para Enrique, es habilitada, pelotazo que va despejando, en el fondo, Carvajal, insiste Enrique, es muy bien, la cobertura, Crisna Vilches, nuevamente pelón, para Carvajal, Vilches, salida Pulcra, en el fondo de Ormuel, flotazo, la mitad de la calle, uy falló, falló, Daska Rey, y vino otra vez, Espinosa, Espinosa del centro, y viene para Castillo, primero Tiare Díaz, se cierra en el fondo, insiste otra vez, el remate, el remate, primera, de Emiliana Vidal, balón fuera, juega en el fondo, el conjunto de Bellotto, y como bien, tú lo decías José, se empezó a equiparar el partido, si, se empezó a equiparar ya, el partido, ya la escuadra del Bellotto, está llegando de la misma forma, que está llegando la escuadra, de Ormuel, bien buena, muy buena llegada, recién de Ormuel, que la chica, la número nueve, la recién ingresada, Escalés Castillo, esperó un poco el balón, al esperar el balón, no atacó al balón, para ir de esa jugada, y solucionó un poco la defensa, pero dejó boteando la pelota, y ahí esta chica, remató desde fuera, pero no, no tuvo mayor trascendencia, pero ya, ya se están equiparando, los, el encuentro, incisiva la chica Castillo, que ingresó hace poco rato, a la cancha, ha tenido dos ya, sí, la primera que estaba en posición adelantado, y esta jugada acá, que estuvo esperando un poco, se va expulsada, ojo, tarjeta roja, para Enríquez, doble amarilla, otra vez por reclamos, le habías mostrado tarjeta amarilla, por reclamos anteriormente, y ahora nuevamente, otra tarjeta amarilla, después del partido, que no perdona, le muestra la segunda amarilla, y se queda con una menos, el conjunto de Bellotto, sobre el final de la primera etapa, ah, lo reclama, porque el bote, se cobró un saque lateral allá, reclama que acá, no hizo lo mismo, lo mismo al ver la jugada, bueno, que saben, cuando los árbitros, es difícil, es difícil hacer, la razón contra el árbitro del partido, nunca le va a cambiar, un cobra a un juez del partido, no, jamás le va a cambiar, un cobra a un juez del partido, tú le puedes reclamar, pero ya estando cobrado, aunque tengas la razón, el juez ya sancionó, ya está cobrado, no se va a retractar, y es una lástima, esta expulsión, que es por reclamo, o sea, ni siquiera fue una falta, la falta fue de reclamo, una falta técnica más, que es una falta de juego, pero vamos a ver qué va a pasar, cómo se va a parar, Peñota ahora, me imagino que la chiquita, Batacome, será la única delantero, que tiene, era un amistoso, nada más que sea un amistoso, podría, es que, entre paréntesis, se le llaman a estos partidos amistosos, pero todos quieren esperar, nadie se quiere perder el partido, no, aquí hay tiro libre, que favorece al cuadro, Dolmue, pelota que viene al área, el balón le queda a Castillo, y se sigue a la chica Castillo, se mueve muy bien en el área, ahora, en un pelotazo largo, se movió para hacer contacto con la pelota, pero el balón que le dio las manos de Teresa Bilbao, que estaba ahí en el centro del arco, el balón que la atiene nuevamente, Llarela, Villegas, pasa Villegas, viene Villegas, el toque abierto hacia el sector de izquierda, donde está Tabata Gómez, viene Gómez, encara Tabata Gómez, buen carrerón de Gómez, se arrastra, lleva la pelota Gómez, aguanta la marca, se frena Gómez, insiste, cubre bien el balón, Gómez, por fiada Gómez, cuesta quitarle la pelota Tabata, existe otra vez la pinza, la echa a correr, se le fue ancha, en la última jugada, sobre la presencia de Krishna Vilches, se pierde por el costado del balón, y es saque, de manos que favorece a la jugada de Olmue, cuando ya estamos muy cerca, de lo que es el final de la primera etapa, no hay goles, 0-0, este amistoso, de preliminar acá en el estadio, municipal de Olmue. Oye, hay buen marco de público, estamos viendo para este partido amistoso, entre la selección de Bellotto, y la selección de Olmue, sí, sí, buen marco público, esperando lo que se viene, luego en la selección, sub-17, viene de empatar ante Nogales, en esta misma cancha, en la primera fecha, y la adulta, que le ganó a Nogales, en este recinto, y enfrenta a la selección de Quillota, que también viene con un triunfo en el cuerpo, le ganó a Bellotto, la semana anterior, en el partido jugado en el Bajío, también cancha sintética, así que tendremos un buen espectáculo, para lo que se viene, en los dos partidos siguientes, que son en el regional de selecciones. Acá buena jugada María Canales, me parece que está en posición de adelanto, tiene que tocar la plata, dice él, pues, exacto, ya estaba pasando la nota hace rato, había una opción clara, de hecho le reclama a la gente de Bellotto, y después le hace como, el arquero tiene que tocar el balón. Estábamos viendo que estaba, por lo menos, a los tres metros adelantada, entonces, también te hace como el delantero, creo que ese reglamento, debiera ser un poco analizado. Porque, imagínate, sale el arquero, y chocan. Y selecciona cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, una lesión puede ser grave, todo por no haber hecho un cobro anteriormente. Claro, con eso pienso que debería ser analizado, o tener mejor criterio, el árbitro en este tema. Lo que pasa es que ese es un criterio para el fútbol completo. Claro. No hay un reglamento anfa de árbitros, ni un reglamento para el fútbol profesional. Como en el fútbol profesional está el bar, sí. Entonces, tiene que seguir la jugada, hasta que termine, porque si termina en gol, tiene que ser revisada, para ver si realmente está o no en posición de adelante. Entonces, claro, te deja esa duda, en la cancha. Pero acá no tenemos ese sistema, así que no hay por dónde. Acá, buen pase, para Tabata Gomez, va a llegar Tabata Gomez, primero Carvajal, se refugia con la portero, la razañaga, que saca sobre la mitad de la cancha, ahí la mortigua, Yarela Villegas, va Villegas, la controla Villegas. Buena técnica la chica Villegas, paró muy bien la vuelta. Sancionan a mano de, 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 la capitana Leiva, de Marlene Leiva, Villegas, para entrar a este tiro libre, que ya acomoda el balón, minutos finales, de este partido, en la primera etapa, no hay goles, cero a cero, Villegas, para entrar Leirela, para entrar a este tiro libre, ahí está Villegas, Villegas, la levanta Villegas, arriba, el despeje, en el fondo, sus problemas, Canales, que la mortigua, nuevamente la tiene Leiva, abre el balón, para que venga por este sector, saliendo Vilches, va Villegas, Villegas al piso, gana Vilches, toca con Leiva, viene Leiva, otra vez, se junta, la chica Vidal, la que acompañaba, por el sector de la derecha, se equivocan, el toque es el centro, recupera Fuentes, Fuentes, el toque de balón, para que venga Sosa, se equivocan a Sosa, salida otra vez, buscaba Canales, Díaz, ahí está, ahora si Vilches, le pega a la corrida, así viene Castillo, habilitada, pero, parece que rápida, la chica Díaz, no problemas, la bota afuera, por el cortado, va a llegar antes que se vaya, la bota de la cancha, claro, llegó antes que se vaya, lo que se puede, tocó hacia el medio, Inostroza, Inostroza y Díaz, en la salida por el sector de la derecha, nuevamente la tiene, Ayane Díaz, Inostroza, Jocelyn, y esta para Daska Reyes, por el sector de la, izquierda viene Daska, Daska y Arela, Villegas, juega el balón, Yarela, juega para Jekyll y Meya, Meya, Inostroza, el balón que pasa de largo, ahora la abre hacia el otro sector, por el sector de la derecha, viene Díaz, Díaz Fuente, buscando el balón Fuente, uy, quedó corta en la lateral, por ese sector que era Lezana, pero se rehizo muy bien, en el fondo Carvajal, Lezana nuevamente, y esta la toca hacia el medio, para Vidal, Vidal atrás, juega nuevamente con Carvajal, en el fondo Carvajal, se refugia con la razañaga, y ya juega Olmo, en la última línea, cuando se cumplen ya 33 minutos, de esta primera fracción, el marcador sigue, cero para Bellotto, cero para la selección de Olmo, acá viene, intentaba Tabata Gómez, por el sector de la izquierda, meterse en zona de turbulencia, pero, quedó muy bien en el fondo, sacando la pelota, Grinda Vilches, es lateral para el cuadro de Bellotto, pues el partido ahí, que indica el saque de manos, Villegas que juega, busca Gómez, el despeje en el fondo, la tiene Canales, amortigua bien, la pelota Catales, sale con una, la salida propia con Vidal, se cruza primero, Tiare Díaz, Inostrosa, Sosa, Sosa buscando fuentes, bien el cruce, salía Dolmue del fondo, Canales, Canales, igual pero todos habilitados, sí, habilitados, ojo, se viene Espinosa, Espinosa para el primero, Espinosa para el primero, voy a cantar el primero, Espinosa, ¡Panol! ¡Gol! De la selección Dolmue, Cris Naspirosa, en un pase profundo, por parte de la chica Canales, entró habilitadísima, llegó hasta el borde del área grande, sacó un remate fuerte, arriba nada que hacer Teresa Bilbao, y es el 1 a 0, para la selección Dolmue. Como habéis dicho antes, en la selección Dolmue, está apelando al pase largo, y metió, qué pedazo de pase la chica Canales, que entró muy bien, la número 14, la chica Espinosa, y hubo un remate, por el borde arriba, nada que hacer la portera Bilbao, exactamente, para el 1 a 0, y va de nuevo, y viene otra vez, el Muey, y va Canales, se cierra bien, Ariane Díaz, en el fondo, con el final de la primera etapa, entonces, se lo está ganando, el Muey, 1 a 0, gol de Espinosa, el 34, y ahí está, el final, en los 35, justo, el juez del compromiso, le pone, punto final, a esta primera etapa, se van a descansar, la selección Dolmue, y la selección de Bellotto, en este interesante partido, José. Sí, un muy interesante partido, vimos la escuadra del Bellotto, que comenzó, atacando los primeros 15 minutos, del partido, luego de los 15 minutos, también equiparó, la selección de Olmue, y en los minutos finales, logró Olmue, ponerse en ventaja, por un punto al trasero, por un brillante pase, de la chica Canales, que concretó, la chica Elmilosa, un tiro como dijimos, un rato, furibundo, al ángulo, que no pudo hacer nada, la portera Bilbao. Con este marcador, de 1 a 0, nosotros hacemos una pausa, y ya regresamos, para la segunda etapa, acá en el Municipal del Mundo. ¡Gracias! 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 Ya está para la segunda mitad de este encuentro entre la selección de Olmue y la selección de Bellotto lo gana el seleccionado de Olmue por 1 a 0 en la rama femenina gol de la chica Crisna Espinosa en los 34 minutos de la primera etapa cuando ya se acababa el partido en su primera mitad anotó el primer gol del cuadro de Olmue en un partido que al principio fue bastante parejo si, como había dicho anteriormente en los primeros 15 minutos anotó bastante el concurso del Bellotto luego equiparó las acciones de la selección de Olmue para salir ganancias de un tanto a cero con un millán de pase de la chica Canales a la chica Espinosa que cumplió de millán que suena oye, hoy día es el día del niño de todo esto un saludo a todos los niños que estén viendo la transmisión que puede ser el futuro del fútbol chileno también exactamente, así que también saludos para ellos en su día, aquí en Olmue hay fuerza de tránsito en el sector de la plaza de la municipalidad y ahí hay actos para los niños para que vayan a celebrar el día del niño frente a la municipalidad de Olmue hay juegos inflables, había juegos inflables, había juegos didácticos de todo tipo y iban a haber... todo el día actividades, ¿no? hasta las 14 horas hasta las 14 horas hasta las 14 horas había actividades frente al municipio están acá el constructor que se fue en Olmue están las diferentes oficinas de la municipalidad mira que bueno, está bueno ahí para que todavía alcanza de cumplir a celebrar el día del niño bueno aquí el partido se reinicia, me parece que no hay modificaciones en ninguno de los dos planteles se mantienen los mismos 11 a excepción del cambio que tuvo que hacer Olmue por la lesión de la chica Ponce donde ingresó el Carles Castillo el resto me parece que siguen las mismas en el terreno de juego recuerden que quedó con un jugador a menos el conjunto de Belloto tras excursión de Roja Enríquez con los 30 minutos de partido últimos 10, 15 minutos con 10 jugadoras el conjunto de Belloto aquí juega la última línea aprovechamos de repetir las formaciones ya que no hay cambios La Rasañaga nos mueve Lepórtico, Lezana, Carvajal, Vilches, Brown Leiva, Canales, Vilches, Vidal Espinosa y Castillo que vengan jugando en la primera etapa en el conjunto de Belloto con Bilbao, Villegas, Meyarrayes Las dos días, Chiara y Arane Fuentes Inostrosa, Sosio y Gómez expulsada de Enríquez Mordor, tarjeta amarilla lo gana el cuadro de 2001-0 gol marcado en los 34 por Crisna Espinosa una buen pase de María Canales cuando ahí ya vemos a la selección de Quillota está llegando ya la selección de Quillota esta es la decisión de Quillota cuando viene Castillo a la carga la frena en el fondo Díaz y Quillotrosa hacía un cambio se fue Teresa Bilbao ingresó en la puerta Elizabeth Pinto en el conjunto de Belloto esta es la modificación que hizo el seleccionado de Belloto en la cancha y esta entonces Bilbao se ha quedado en el vestón ¿le fue un partido a la Teresa Bilbao? sí, tuvo un buen partido no tuvo nada que hacer en el gol pero solo fue un partido redondo todo lo que tuvo que atajar lo atajó exactamente, acá va sacando de cabeza en el fondo despejando Tasca Reyes el varón se va por el costado ahí se ha quedado en el costado para la cuadra de Olmué allá por el sector del cerro acá para jugar recuerda que a las 14 horas está pactado el partido de la selección de Quillota con Olmué en la que es categoría sub 17 aquí Castillo quería el varón después que en el fondo va esperando una venta ahí está Canales toca de primera Canales se cierra Fuentes no puede salir Díaz en el fondo llega Sosa para botar el balón fuera de la cancha saque de costado que pobreza el cuadra de Olmué llegando al minuto 37 de este segundo tiempo 2 de la segunda etapa el tiro libre para la selección vaya técnica el saque de costado jugando desde el costado viva todo y viene Yarela Fuentes Díaz el despeje de Díaz le mete a la cancha en el fondo Meya le pone Jacqueline le mete un taco toca para Fuentes busca largo arriba otra vez a Jacqueline Meya en el fondo Carvajal sin problemas se cierra Carvajal juega por el sector de la izquierda se quiso juntar con Lezana balón fuera lateral ya juega Fuentes Yarela Villegas Villegas se cambió de zona Villegas ahora estaba cargada por el sector de la derecha que fue más por el sector de la izquierda quería aguantar la brota recordemos que la selección sub-17 de Orbué espacó a dos en su primer partido la escuadra de Quillota le ganó a Bellotto por 3 a 1 si no lo vio por 3 a 1 mira en la nueva cancha de Pajío también de cancha sintética campeones de cancha sintética en la cancha de Pajío nueva cancha que se hizo ahí en el sector de Quillota ahí se fue la primera fecha de de este grupo 7 del regional de selecciones sub-17 y adulta acá es Nostroza le pega a terreno rival buscando a Tabala Gómez en el fondo muy parada en el fondo siempre está se busca traer la plata larga para Espinosa autora del único gol que alquiste el encuentro va Espinosa a la marca llega una campeona viene Castillo para el segundo Castillo con el GOOOOOOOL de la selección Dolmue aparece Castillo esta buena jugada otra vez de la chica Espinosa y anota el segundo frente a la portera Elizabeth Pinto que nada tiene que hacer 2 a 0 gana el local si veo la brillante jugada de la chica Espinosa que tiró centro a raíz y conectó de magnífica forma la número 9 Carlos Castillo como tú decías sensacional la chica Castillo es gloridísima tirando el minuto 40 de esta segunda fracción 5 en segundo tiempo 2 a 0 ya había tenido dos claras la chica Castillo en el primer tiempo una que estaba en posición de adelante y otra en un tiro libre y ahora no perdonó ante la salida de Pinto para anotar la segunda cifra del partido desde la banca a llegar los gores también para el cuadro Dolmue aquí va a jugar el tiro libre Fuentes Michel Fuentes Levanta Fuentes por un largo río del pesque insiste otra vez Villegas Llarela gira Llarela toca para Tabata Gómez queda corto del paso existe Villegas va Villegas se frena insiste la toca para Gómez a salir del fondo primero y rompe Vilches la mitad de la cancha Daska Reyes la vuelve a meter a zona rival ilustrosa adelanta la línea el cuadro de Bellotto la tiene Díaz Díaz para Llarela al piso Llarela no hay nada de ese cuadro encuentro le gana bien Vidal queda en el piso Llarela Villegas salida de Lezana y está Castillo ahí viene la chica Castillo buen toque para Espinoza va Espinoza primero Daska Reyes en el fondo insiste ganando bien Espinoza toca el balón hacia atrás se refugiaba con Leyva el balón que se va fuera de la cancha y se queda de costado para el conjunto de Bellotto cuando se vienen dos cambios si se vienen dos cambios para la selección Dolbue y se va la chica Espinoza autora del primer gol y de Interesport del segundo se viene a la cancha el número 4 Antonio Enrique y también abandona el terreno de juego vamos a ver rápidamente la número 12 María José Vilches y en su reemplazo Elizabeth Cano buen partido de la chica Espinoza si, muy buen partido la chica de Quillota la chica de Quillota la chica de Espinoza ella y es la chica de Muerta de Muerta de Muerta de Quillota entonces la chica de Espinoza y representa al club Volte Video de Olmuel Canales que va metiendo pases para Castillo autor del segundo gol del partido Castillo se frena Castillo le gana limpiamente el balón hoy mala salida pero hubo infracción lo tomaron cuando salía jugando Ariane Díaz fue acá atrás claro exactamente el juez volvió acá en la jugada cobró la espalda que había habido anteriormente ya ya vemos también ha seleccionado Sub-17 del Mueque también ya llega hasta este recinto deportivo para jugar el partido por la constituctoria regional de secciones por allá busca Reyes la mitad de la cancha lo vuelve a recuperar el conjunto de los muertos sin problemas tocando la falta Javiera Brown Carpajal Lezano está el toque para Cano Elizabeth Cano otra vez Borango el balón Carpajal centralizándolo para la chica Brown va saliendo el Brown un toque con el Vidal hace circular la plata en conjunto de los muertos en campana dos casqueros al cuadro de Bellotto en este amistoso femenino seleccion aprovechamos de mandar un saludo al hospital geriátrico de Limache a Ofelia y a Damaris que están en sintonía así que saludos por ellas cuando venía Canales muy rápida Tiare Díaz para robarle la prota y si otra vez Cano Cano Castillo sale Pinto está en posición de adelanto está en posición de adelanto la chica Castillo cuando salía en la mostera Pinto sanciona juez de la escuadra tiro libre en el fondo para el conjunto de Bellotto cuando viene cambios cambios en Normuey en Bellotto fue Fiorella Gio y un cambio en Ormuey salió la número 15 se fue Javiera Brown la número 15 y ingresó la número 5 Constanza Ponce acá vemos que está llegando también la selección son 17 de Ormuey ya están altos representantes de cada equipo llegó la selección de Quillota y ahora hace el ingreso también la selección de Ormuey al Estadio Abelardo Campo ¿Abelardo? ¿Abelardo Campo? ¿Abelardo Campo? Exacto en esta segunda etapa en esta segunda etapa lo va levantando tocando el balón arriba el toque de Cano viene otra vez Vidal ojo con esta Vidal última línea se frena quiere girar para meter el centro balón que se pierde sobre el fondo y se pierde el cuarto desde el rincón que favorece al conjunto de Olmuey que prepara otro cambio se prepara otro cambio la número 6 Catalina Barahona viene a la cancha Catalina Barahona ahí le está dando las instrucciones todavía el director técnico Anastasio Palma así es cuando viene la primera segunda etapa del partido favorece el conjunto de Olmuey ha hecho todos los cambios en la estación y todas las las jugadoras a excepción del arquero suplente centro el primer palo iba a buscar de cabeza Leiva otra vez el toque atrás otro centro que se va cerrando sobre el segundo palo llega Fuentes protege Fuentes sobre Cano infracción posición de alastos mano arriba del juez se dice que es fútbol para Bellotto en la última línea y salió el solcito y salió el sol al final y ahí está el cambio se va una de las buenas jugadoras que tiene este equipo de Olmuey como es María Canales la número 17 y se vino a la cancha la número 6 Catalina Barahona otra sustención más otra sustención más que va largo arriba Cano mete la cabeza rescata el balón Jacqueline y ahí viene Barahona primer contacto el balón de la recién ingresada Barahona hiciste Castillo buen toque el Castillo para Cano va a salir Fuentes del fondo logra cerrarse muy bien Fuentes la bota sobre el costado lateral para Olmuey lo está ganando Olmuey Olmuey la está ganando por dos tantos a cero y se cumplen ya doce minutos de la segunda fracción dos minutos ya desde el segundo tiempo se va a venir parece enorme un cambio se va a venir Daisy ahumada también ahí dialoga Anastacio Palma con la portero suplente bueno todas en definitiva en este partido si creo que es una buena instancia para ir probando los chicos a las chicas para el regional exactamente así es ahí comienza con esta la instrumentaria también la portero suplente esta posición bueno cuando metía el toque Cano a la presencia de Vidal estaba en posición de adelanto así dos acciones después del compromiso tiro libre para Bellotto y la portero que va a ingresar es Daisy Ahumada ella representa al Club Aroma es una excelente portera mira si te das cuenta si si cuentan las jugadoras de Bellotto están once también nuevamente en cacha parece que hubo un diálogo ahí a ser amistoso de sacar a las jugadoras que expulsada pero completarse en el segundo tiempo si si vimos como se hizo también allá en Bellotto cuando viene acá a la carga Vidal se frena la pide Cano atrás Vidal y la vuelta y la marca pegajosa de Tiare Díaz no la deja girar Tiare Díaz el centro Pinto bien abajo correcto muy bien ese centro Pinto cuando intentaba llegar a la pelota Cano ya juega Pinto y la vuelta a la cancha Mella quiere jugar de primera no puede darle ese balón Fiore estaba al lado de ella estaba la chica Yarela Villegas juega el conjunto todo el mue de sana la va a anticipar la anticipa muy bien se viene Ariane Díaz quedó largo a Jacqueline Mella cortó muy bien en el fondo jugando Constanza Ponce bien habilitada Castillo 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 es golazo de Castillo 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 de la selección del mue Castillo y un golazo a los Carlos Caceli sacándose el portero encima lo matador Salas para entrar con el arco a disposición y meter la moto adentro de la puerta de Bellotto de la notar el tercero de la tarde cuando vemos el ingreso ahora de la portero de Isiahumá llegó el 3 a 0 para la selección del mue de parte de la chica número 9 es Carles Castillo que le metieron un pase fenomenal quedó enganchada la número 8 Michelle Fuentes de la selección del Bellotto claro y eso eso provocó que entrara muy bien esta chica se sacó muy bien la portera fue un golazo y viene otra vez a la carga Cano engancha Cano se frena toca hacia el centro juega con Vidal Vidal y Leiva Leiva buen pelotazo para Cano viene Cano a ver si hace Cano de primera la pide Castillo por el centro balón para Castillo se cierra muy bien para el fondo para despejar la pelota y viene otra vez a la carga Sosa balón que queda ahí picando Díaz que quiere ganarla Tiare Tiare va mete la humanidad completa comete falta y es tiro libre ah la tomó con la mano después del encuentro Tiare Díaz para completar los 11 de Bellotto ingresó Emilia Rivera para ella completar los 11 en este segundo tiempo anteriormente estuvo viendo el cambio de Ferreira Gio claro la número 11 la número 11 que reemplazó a eh oye se cumplen ya en este instante 16 minutos hay un tiro peligrosísimo a favor de la selección de Olmue si la pelota está bien despejada en el fondo por Jarela Villegas ha venido otra vez a la carga buen pelotazo largo pinta sin problemas en el fondo se queda con la pelota bueno que por lo que hemos visto esta segunda etapa ya la selección de Olmue ha probado mirar un poco más el partido que en la primera etapa fue un poco más parejo pero ahora se ha visto más desnivelado el el partido si a favor de Olmue que ha hecho un 3 a 0 ya exactamente se había ido Diane Sosa para completar la información ingresó Ferreira Gio en su lugar y también la portera Elizabeth Pinto que reemplazó Teresa Pinbao por las sustituciones que tuvo el conjunto de Bellotto cuando viene Tabata Gómez por el sector de la izquierda cuanta rota sobre la línea engancha hacia adentro ahora Gómez así busca un descuento el conjunto de Bellotto se tiene que devolver hacia atrás un nuevo pelotazo de Villegas que retrocede en el campo de juego Inostrosa que presionaba Fuentes que la tiene ahora Fuentes que engancha hacia adentro toca ahora para que corre Inostrosa va a llegar Inostrosa Pincho Inostrosa está habilitado sí está habilitado buen pase buscando ahí la presencia de Tiare Díaz logró despejar en el fondo Lezana la salida de Carvajal en el fondo Carvajal y el toque corto con Paraona no puede salir de la última línea Carvajal recupera Bellotto Medias buen despeje en la última línea Barón Piqué de ahí en la cancha insisto otra vez Inostrosa gana el balón le pega largo Inostrosa Meya Jacklin Meya le fue largo el último control le ganó el balón Leyva Leiva y Cano engancha Cano le echa a correr Cano consigue Jacklin Meya sigue Cano toca por el centro para Castillo Bellotto sabe que no empate los pies pero está primero Yarela Villegas en el fondo sale hacia Gio nuevamente el balón largo otro despeje Yarela Villegas hacia el sector de la izquierda ahí está ganando el balón Rivera River Gómez a carga el cuadro de Bellotto que busca el descuento otra vez para Rivera primero Díaz Ariane le pega el pelotazo a la compañera recupera otra vez el cuadro de Olmue en el fondo y saliendo por el sector de la derecha la tiene en su poder Enriquez Antonia va otra vez Scarle Castillo que recupera la mitad de la cancha toca para Cano a correr Castillo prefiere jugar para Leiva Cano Leiva busca arriba Castillo de primera busca Cano Fuentes que se va a cerrar Fuentes que pincha Fuentes que la tira afuera y el saque de costado para el conjunto de Olmue aplicando a la mitad de este segundo tiempo el 3 a 0 justificado el conjunto de Olmue José hasta el momento está justificando el 3 a 0 en el primer tiempo le dolió un poco la transitoria expulsión podríamos decir que ahí provocó que la selección de Olmue concretara su primer gol en el segundo tiempo se fue más arriba la selección de Olmue concretando dos goles más a su favor y poniendo el marcador ya 3 a 0 y con la cancha también aún desnivelada hacia la selección de Olmue exactamente cargando siempre en terreno rival la selección de Olmue con chispazos después de Bellotto trata de salir en la contra varón fuera pero realmente a mí me impresiona mucho la calidad de juego que también tiene la señora Jacqueline Bella de la selección del Bellotto me gusta el fútbol que tiene sí me gusta mucho el juego que tiene sí una buena técnica es un ejemplo para la juventud para que vayan viendo cómo cómo llegar así a jugar y juega muy bien de verdad que me encanta el juego de la señora Meya esta Gómez juega justamente Meya Meya y Gio otra vez para Meya a ver si llega Meya no alcanza le logra el balón me insisto otra vez ganando Díaz la deja pasar Meya hacia la pantalla inteligente Meya trata Gómez Gómez y el centro busca arriba Lezana le queda Gio Fiorera Gio el remate con la pierna muy arriba de Fiorera Gio golpeó a las jugadoras de Olmue en el costado está en el piso era una buena oportunidad para el Bellotto creo que sembró un tanto la chica Gio el partido en el arco no terminó nunca de acomodarse hasta que llegó al cruce la defensa exactamente golpeó a la número 7 Cano ya está en la vertical ya va a reducir el fútbol ahí está el pique a tierra ya juega la selección del Mue mira no se percataron de la jugada porque dio el pique a tierra y nadie atacó el balón pero no se percataron pero el pique a la derecha pero el pique ya está en juego ya cuando da el pique a tierra y aquí trata de recuperar el pique a Paragona al tras el toque con Leiva buen pase de Leiva largo arriba se mete Enrique al área enrique al área enrique y llegas tiene que esforzarse un montón para tirarla fuera de la cancha de este rincón que favorece el punto de Olmue en 22 minutos del segundo tiempo la selección de Olmue vence por tres tantos a cero a la selección del Bellotto en una amistosa aquí en el estadio Abelardo Campos cuando quedó Yarela Villegas sentida en la cancha tiene que entrar la asistencia médica dejó un punto de de Bellotto para atenderla escuchamos de Salud si de veras que tu estabas sobre el salud a estos dos chicos si a Ofelia y Damaris del hospital geriátrico de Limache el hospital geriátrico del litre si no me equivoco se llama el que esta en si el hospital geriátrico de acá de Limache si un hospital geriátrico para Ofelia y Damaris que están en sintonía y mandando saludos acá en la transmisión de Baby Sport y por supuesto AP News Radio María Elena de Olmué en vivo e indirecto desde cuando se va a realizar el lanzamiento de esquina el córner que viene busca el primer palo Jacqueline Meya vete la cabeza sale rápidamente Gustavata Gómez a ver si logra la contra para el conjunto de Bellotto Gómez va Gómez la echa a correr Gómez le cerra muy bien Carvajal no se complica la bota fuera y es saque de costado para Bellotto cuando ya también vemos va a jugar del costado al conjunto de Bellotto Tabata Gómez Meya 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 y se junta ahí con Díaz Díaz Gómez viene Gómez nuevamente la tiene como se frena Gómez presiona la salida se le va afuera se le va ancho el balón juega el conjunto de Olmué del costado Elia Elia pide tú y ábre hacia acá Bueno, estamos en el estadio Abelardo Campos de Olmué en el municipal de Olmué para esta transmisión en vivo y en directo para este amistoso femenino y luego por supuesto para lo que será la transmisión del regional de selecciones sub-17 y adulta cuando viene otra vez el conjunto de la carga la pelota la tiene Cano Cano y el plantazo buscando a Castillo habilitada la chica de Castillo viene Castillo aguanta la marca de Tere Díaz le pincha el balón que queda nuevamente el poder de Vidal le va a pegar a la puerta de Vidal remate de Vidal sin problemas Pinto en el fondo se quedó con la pelota tras el remate el muy buen remate de Emiliana Vidal en la mitad de la cancha lo vuelve a recuperar Catalina Barahona aguanta la marca Catalina va Barahona se logra deshacer de la marca el despeje de Yarela Villegas hasta la mitad de la cancha ahí la tiene a Díaz la toca con Jacqueline Mella la anticipa la Jacqueline Mella se frena la pelota la pelota en su poder se toca atrás salida ahora de la última línea de Delia Carvajal se entrevista Carvajal para María Leiva que la abre para que vaya por ese sector Crisna Vilches antes que se vaya impidió la pelota pensó a llegar hacia la pelota cuando entramos en los últimos diez minutos de partido los últimos diez minutos de este encuentro tres a cero lo está ganando de la selección de Olmuda la selección de Bellotto está vistoso de preparación para lo que será el regional de selecciones de octubre femenino acá en la región de Valparaíso lateral que lo va a hacer efectivo Inostrosa arriba va Gio Fiorella mete la cabeza el balón despejado en el fondo va a buscar la pelota Enriques balón que queda picando le gana Rivera Leiva Enriques pincha Enrique inostrosa media Barahona que le ayude y toca con Enrique ruta para que corra Castillo primero Yarela Villegas Fuentes y sale con Díaz otra para Fuentes viene Fuentes le echa a correr Fuentes por el sector de la derecha quiere ganar la posición bien Cano viene Elizabeth Cano toca con Lezana se ha pasado Lezana pero luego con a recuperar la pelota tocando pelón para que venga Leiva viene la capitana Leiva se junta con Vilches en la salida de Vilches anticipa Rivera nuevamente Vilches le pega largo arriba corre Marahona tampoco puede Enriques primero en el fondo Tazca Reyes la bota afuera Sazca de costado para la selección del MOE tenemos unos saludos a la gente que está aquí en sintonía para Jimena Torres Pamela Hugueño Jimena Torres Ana Veas unos saludos por que están viendo este encuentro entre la selección del MOE y la selección del Belloto Femenino muy bien ahí está saludos entonces para todos quienes están presentes nuestra transmisión en vivo e indirecto desde el estadio del MOE Abelardo Campos entrando ya en recta final de este partido a 8 del tiempo reglamentario 3 a 0 lo gana conjunto de Belloto perdón del MOE a Belloto partido que se había jugado anteriormente como decíamos en la cancha del estero viejo en Belloto había sido triunfo para la escuadra local la escuadra Belloto en esa oportunidad por 1 a 0 en este nuevo compromiso amistoso que está ganando la escuadra de Olmue ahora claramente por 3 goles a 0 con 1 figura no había tenido la opción de ver como es Carles Castillo rapidísimo la chica de Castillo centro al área busca la Cano primero Pinto el centro buscando la presencia de Inés al Cano muy bien Pinto en el fondo para el despeje sobre la mitad de la cancha Barón que va va arriba Lezana gana Lezana hiciste Gio Inostrosa quiere buscar largo arriba ahí va otra vez Inostrosa y le pega fuerte arriba en el fondo Carvajal la pura Díaz toca hacia atrás para la postera ahumada y este muy muy rápido y a piernas sale con Claudia Lezana Lezana la abre para Cano bien marca de Inostrosa va Inostrosa Lezana Inostrosa gana Lezana bien Neostrosa ahí quedó muerta la chica de Belloto tirada en el pasto sintético de acá de Olmué y recordemos que esta transmisión es en conjunto en TV Radio Perú María Elena de Olmué y B&B Sport así es saludo para la gente de Belloto B&B Sport que también está en sintonía pelotazo a largo buscando de arriba presencia ofensiva Gigo que despeja perdón era Pichegas logró una mano después del encuentro aparece de Bando de Enrique tras el pelotazo del fondo de Yarela Villegas sancionó el encuentro pronto a terminar el encuentro acá en este partido preliminar donde se están enfrentando Olmué Belloto femenino vuelve a recuperar la pelota otra vez junto de Olmué Barahona Pincha Rivera fuera de la bota Emilia Rivera la bota fuera de la gancha y saque de costado que puede ser la escuadra de Olmué sigue llegando público sí vemos que hay un buen barco de público que está llegando al estadio Abelardo Campos que para presenciar el partido que de fondo que viene a sí tenemos bombos también ahí en la barra de Quillota exactamente y la familia Miranda presenta también también está la familia Miranda acá en este recinto sí cuando se cumplen ya 30 minutos de la segunda fracción la selección de Olmué se impone por tres tantos a cero a El Belloto por acá el lanzamiento del rincón que favorece al conjunto de Olmué ahí va la capitana María eh Marley Leyva me digo Marley para levantar la pelota desde el rincón nor poniente ya juega en corto buscando a Ponce Constanza otra vez Leyva cerrado viene el cabezazo balón arriba cuando la esperaba acá nos remetió con una flecha desde atrás Antonio Enrique le robó el frentazo balón que se fue sobre el pórtico que defiende en esta segunda etapa Elizabeth Pinto bonita llegada del muero nuevamente sí tuve una bonita llegada muy fuerte el centro el que levantó Marley Leyva que lo lograron conectar bien de estas chicas pasó sobre el travesaño era una buena oportunidad porque había tres jugadoras de la selección de Olmué para ese cabezazo todas habilitadas en ese centro que van en buena posición cuando acá viene Gómez Tabata Gómez la pisa Gómez con quien dice Gómez ahí se muestra para meter un protazo largo se molesta Gómez y bueno otra vez saliendo del balón Vidal la levantaba buscando a Castillo le zaman en el fondo le queda Gio con un alto quería ganar Rivera no puede Rivera insisto otra vez Vidal toca hacia atrás Barahona Barahona que la vuelve a levantar buscando a Castillo ahí está la chica de Castillo quiere ponerle contra el piso Castillo pincha sobre Fuentes balón para Cano se perfiere para el remate de zurda la va abriendo hacia el sector de la derecha insisto otra vez Vidal se perfiere para el remate Vidal zurdazo de Vidal oye qué buen zurdazo al de Vidal se fue un tanto por sobre el travesaño pero lo pegó muy fuerte un buen remate de Vidal que se va desviado sobre el travesaño el arco de Elizabeth Pinto los últimos instantes de partido a 3 del tiempo reglamentario 32 de la segunda etapa 67 de corrido ya sale el fondo Yarela Villegas Villegas y el pelotazo largo intercepta bien la pelota de Enrique Buscaba Castillo Díaz e infracción sobre Yare Díaz dice después del encuentro y es tiro libre que favorece la escuadra de Bellotto Yarela Villegas para jugar desde la última línea en el tiro libre va a pegar largo Villegas despeje de primera y viene para Castillo y que venía volviendo la jugadora Castillo Tiro libre para la selección del Bellotto y está otra vez Villegas recupera bien Vidal va a Leiva intenta por su fiera la pelota de Rivera abre el balón para Cano viene Cano la pide Castillo viene Cano abierto por este sector también se muestra Ponce para ella la pelota Ponce que se frena se deja en el camino a Díaz pero es difícil sacar se le sigue a Díaz a Tiare Díaz ahí sí logró despejar para Vidal Vidal hacia abajo para Castillo viene Castillo quiere girar sobre Yarela Villegas que le roba el balón sale Villegas Villegas y Díaz salida de Tiare viene Díaz la larga bien de Sama para que no pase esa pelota cuando buscaban arriba la presencia vencida de Adiane Díaz el saque de costado para el conjunto de Bellotto a un minuto del final del encuentro ya se pone la selección del buen por tres tantos a cero a su similar del Bellotto sale del fondo Vilches insiste otra vez tocando largo se viene Castillo por el otro lado la espera Enriques y va el toque para Enriques se frena Enriques para una que le pedía más abierta insiste Castillo Cano que pasa pasó Cano 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 Penal Penal clarísimo como sanciona el juez cuando se equivocaba Cano en la definición queda la pierna arriba de la portero la engancha y es penal Cleis si arrancó sola la chica se trató de eludir a la portera pero se le estaba arrancando la pelota pero después la pierna está la portera Pinto y provocó el penal y esa lista ahora para su lanzamiento Barlet Leiva Leiva para el lanzamiento penal me parece que será la última jugada de este partido Leiva para el cuarto ahí viene la orden del juez Leiva gol 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 de la selección de Olmue de penal Marlene Leiva y justamente fue lo último del compromiso lo ganó Olmue por cuatro goles a cero exactamente ganó la selección de Olmue por cuatro tantos a cero a su similar del Bellotto pero un encuentro que estuvo como dijimos anteriormente fue bastante parejo en el primer tiempo que se vino a desnivelar al final en el último minuto con el tacto de uno a cero de la selección de Olmue y un segundo tiempo que se desniveló la cancha a favor de la selección de Olmue de la selección 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 del Estadio Abelardo Campos de Olmue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!